Pablo Moyano, se inauguró la delegación del Ministerio de Trabajo en Ezeiza, algo histórico que se estaba esperando muchísimo y con el acompañamiento de Walter Correa, también el Intendente Granado. Sí, la verdad que sí, es un día histórico, como se dijo en los discursos, para los trabajadores y trabajadoras del partido Ezeiza y sus alrededores. Lamentablemente, bueno, todos los problemas gremiales y de los trabajadores se concentraban en la delegación de Lomas Zamora y no se daba abasto, ¿no? Muchas veces iban los compañeros y no podían ser atendidos por la cantidad de reclamos. Creo que es el momento justo, agradecer al compañero gobernador, hace que Siló, que ha tenido la decisión política de mantener en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a un compañero del Movimiento Obrero como Walter Correa, y agradecer también al compañero Gastón Granado, Intendente de Ezeiza, un compañero que siempre está a disposición del Movimiento Obrero. Así que, bueno, la tranquilidad que tienen los laburantes de esta zona, que van a tener un lugar de cercanía para venir a traer sus reclamos, para denunciar a los negreros empresarios, a los explotadores empresarios, y poder venir acá a llevar adelante sus reclamos. Y la tranquilidad que van a ser atendidos por trabajadores y trabajadoras que actualmente están en sus actividades en función. Bueno, Pablo, recién hacías referencia a esto, ¿no? Un gobernador de la Provincia de Buenos Aires que mantiene un ministerio, a diferencia de un presidente de la Nación, que lo que hace es hacer desaparecer todo lo que sea ministerio y más lo que es los derechos de los trabajadores. Bueno, ahí están claros los dos modelos económicos y políticos que se dividen en nuestro país. Un gobernador de la provincia donde defiende el trabajo nacional, las industrias nacionales, las pymes, los derechos de los trabajadores, y un gobierno de ultraderecha, que es lo primero que ha hecho cerrar el Ministerio de Trabajo, llevarlo a Secretaría de Trabajo y poner en la Secretaría de Trabajo el abogado de Paolo Roca. Imaginad para qué sector está llevando esa política, para los empresarios, para los Paolo Roca, para Mercado Libre, bueno, para todos estos empresarios que quieren llevar adelante esta reforma laboral, que como no la han podido sacar por el DNU, bueno, han presentado una reforma laboral donde aniquila prácticamente todos los derechos de los trabajadores. Por eso la necesidad de tener la Secretaría unida para enfrentar esta política de ajustes y de reformas laborales. Recién planteabas en la inauguración de esta delegación que se va a luchar muy fuerte contra esta reforma laboral que intenta llevar adelante el gobierno. Sí, sí, por supuesto. Bueno, la unidad en acción se mantiene con la 2CTA, con los movimientos sociales, con la Secretaría unida, y creo que no va a pasar mucho tiempo donde seguramente se tiene que empezar a llevar adelante alguna medida para ponerle freno a esta política de avance. Lamentablemente el gobierno, por este escándalo que todos sabemos, está tapando un montón de políticas, está tapando la UNICEF, ha dicho hace pocos días que hay un millón de chicos, yo creo que mucho más, lamentablemente, comen una sola vez al día, ha bajado el consumo de productos lácteos, ese es el daño, fíjate, hay que ser dañino para tu país, para tus habitantes, de no darle un vaso de leche a los chicos. 17% cayó el consumo de productos lácteos. Bueno, todo ese daño lo tiene que pagar este gobierno, ¿no? Por eso nosotros estamos convencidos que hay que seguir confrontando en la calle y el año que viene en las elecciones, ¿no? Pero bueno, seguramente vamos a tratar de confluir nuevamente todas las organizaciones centrales, sindicales, para ver cómo seguimos confrontando contra este gobierno. ¿Un mensaje para los trabajadores hoy que tienen esperanza en la organización gremial? Porque en la parte política de lo que es la libertad avanza, saben que lo van a destruir. No, por supuesto, bueno, la tranquilidad que mientras se mantenga la Secretaría de Unidas vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, y de la parte política, lamentablemente, necesitamos la reconstrucción en forma inmediata del peronismo, nacional y provincial, ya que vemos que hay una ausencia del PJ en este momento tan delicado que vive el país, y el compromiso que uno asume es seguir defendiendo, denunciando y confrontando contra este gobierno.